Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto grado. Continuaremos con el desarrollo de los temas de la unidad 10, el calendario de los mayas. Lección 1, conozcamos el calendario de los mayas. Soy la profesora Daphne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre Calendario de la Cuenta Larga y esta es la clase número 2. El objetivo que alcanzaremos es leer y conocer el calendario de la cuenta larga, llamado comúnmente como la cuenta inicial. Los materiales que necesitaremos son libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 155 de la IA del Docente y página 117 del libro del estudiante. Iniciamos nuestra clase con este sabías que. ¿Sabías que, por ejemplo, la cuenta larga 815920 corresponde a 8 baktunes, que es igual a 1.152.000 días? Quince catunes, que es igual a 108.000 días. Luego, nueve tunes, que es igual a 3.240 días. Dos huinales, que son 40 días. Y cero quin, es decir, cero días. Quiere decir que esta cuenta larga representa el total de días 1.263.280 días. Se han encontrado la cuenta larga con cinco unidades, de quines hasta baktunes, que es como nosotros lo hemos trabajado en la clase anterior y en este sabías que. Pero los mayas tenían unidades más grandes como las siguientes. Por ejemplo, tenían esta unidad, un pictún, que es igual a 20 baktunes, que es el último nivel que nosotros estamos utilizando. Luego tenían un calabactún, que es igual a 20 pictunes. Un quinchiltún, que es igual a 20 calabtunes. Un alautún, que es igual a 20 quinchiltunes. Entonces, aparte de estas cinco unidades con las que nosotros hemos trabajado, que son el quin, huinal, tun, el katún y el baktún, los mayas tenían estas otras unidades que servían para representar cantidades mucho más grandes que las que hemos estado trabajando. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Si hoy es esta fecha 5, 17, 6, 0, 18 en la cuenta larga, ¿cómo se representa la fecha de pasado mañana? Entonces, sabemos nosotros que estos números nos representan una fecha en el calendario de la cuenta larga. El 18 corresponde a quin. El 0 es huinal, 6 es tun, el 17 katún y el 5 baktún. Quiere decir que esta fecha son 5 baktunes, 17 katunes, 6 tunes, 0 huinales y 18 quines. ¿Cómo podemos representar la fecha de pasado mañana? Sabemos que pasado mañana quiere decir que es dos días después. Y sabemos que en el calendario de la cuenta larga, dos días representa dos quines. ¿Por qué? Porque un quin es igual a un día. Entonces, dos días son dos quines después. ¿Cuál es el número que nosotros tenemos en la posición de los quines en esta fecha? Es la fecha o la última unidad que es el 18. Quiere decir que vamos a sumarle dos quines por los dos días, ¿verdad? Del pasado mañana. Vamos a sumarle dos quines a los 18 quines. Y eso se convierte en 20 quines. Pero, en la clase anterior aprendimos que 20 quines equivale a un guinal. Si 20 quines equivalen a un guinal, entonces nosotros vamos a tener que colocar en el espacio donde se encuentran los guinales, que es el número 0, vamos a tener que colocar un guinal. Se agrega un guinal a esta cuenta y ya no vamos a tener quines. Recuerden que ese guinal que nosotros tenemos que agregar acá es el que tomamos después de a este 18, sumarle los dos quines. Entonces, se convirtió en un guinal. Eso quiere decir que la fecha que representa pasado mañana sería la siguiente. Se mantienen los cinco bactunes. Se mantienen 17 catunes. También mantenemos los seis túnes, pero en lugar de este 0, vamos a colocar un guinal, por lo que ya les expliqué anteriormente. Y también, en lugar de este 18, nosotros vamos a colocar cero, porque ya no tenemos ningún quine. Recordemos que los quines que teníamos, que eran 20, los convertimos en un guinal. Por lo tanto, la fecha es 5, 17, 6, 1 y 0. Esta será la fecha que nosotros estábamos buscando para representar la fecha de pasado mañana, tomando en cuenta que hoy es 5, 17, 6, 0 y 18 en la cuenta larga. Bien, resolvamos ahora la siguiente actividad. Vamos a representar en la cuenta larga las siguientes fechas. La primera nos indica que nosotros tenemos que representar el día que es dos túnes y tres guinales después del día 10, 17, 2, 4, 16. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Si ustedes observan, en esta fecha del calendario de la cuenta larga, el 16 nos representa los quines. Tenemos 16 quines, tenemos 4 guinales, 2 túnes, 17 catunes y 10 batunes. Nos están diciendo que debemos buscar el día que es dos túnes y tres guinales después. Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos a tener que realizar una operación de suma. Vamos a ver, vamos a tener que sumar dos túnes a los túnes que ya tenemos en nuestra fecha. Y los túnes que tenemos son dos. Entonces, vamos a sumar dos túnes a los dos túnes que ya tenemos. Y entonces obtenemos cuatro túnes. También tenemos que sumar tres guinales a los guinales que ya tenemos, que son cuatro. Sumamos tres guinales a cuatro guinales y tenemos siete guinales. Quiere decir que la fecha que nosotros estamos buscando, que es del día que dos túnes y tres guinales después de esta fecha, es la siguiente. Mantenemos el 10 que representa los batunes. Mantenemos el 17 que representa los catunes. Y en lugar de los dos túnes, ahora vamos a colocar cuatro túnes porque fue lo que obtuvimos después de sumarle dos. En lugar de los cuatro guinales, vamos a colocar el número siete, que es el que obtuvimos después de sumarle tres guinales. Y mantenemos el 16 que son 16 guinales. Entonces, la fecha es 10, 17, 4, 7 y 16. Resolvamos otro ejercicio parecido al anterior. El día que es tres batunes y cinco catunes antes del día 13, 7, 0, 2, 17. Recuerdan que el anterior nos decía los que son después. Entonces, cuando nos dice después, lo que nosotros hicimos fue sumar. ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer si aquí nos dice que vamos a buscar el día que es tres batunes y cinco catunes antes? ¿Qué operación será la que debemos hacer? Muy bien. Si pensaron en hacer una resta, están en lo correcto. Vamos a tener que realizar una resta de tres batunes a los batunes que tenemos en nuestra fecha. Quiere decir que vamos a restar tres batunes a 13 batunes y 13 menos 3 es igual a 10. Hemos obtenido entonces 10 batunes. También debemos restar cinco catunes a la cantidad de catunes que tenemos en nuestra fecha que es siete. Al restarle cinco catunes a siete catunes, obtenemos como resultado dos catunes. Ya hemos restado los tres batunes y los cinco catunes. Por lo tanto, determinamos que la fecha sería la siguiente. En lugar del 13 que nos representa los batunes, nosotros vamos a colocar los 10 batunes que obtuvimos. En lugar del 7 que nos representaba los catunes, vamos a colocar el 2 que obtuvimos al hacer la resta. Y luego el 0, el 2 y el 17, como ustedes pueden observar, se mantienen. Por lo tanto, la fecha que nosotros andábamos buscando que representa el día que es tres batunes y cinco catunes antes del día 13-7-0-2-17 es 10 batunes, 2 catunes, 0 tunes, 2 huinales y 17 quines. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima.